Muchas gracias por venir a esta charla. Agradecer a estos tiempos en el PAD Valencia que haya querido organizar conjuntamente con Humanistas de Valencia esta charla de hoy. Voy a explicaros en un minutito el humanismo. ¿Podéis quitar la música, porfa? Hola. ¡Toni! Porfa, ¿podéis quitar la música? Gracias. Bueno, el humanismo secular nada que ver con el Partido Humanista por si alguien... Es una actitud y tal que consiste en tener una visión racional, crítica, científica y ética de la vida para dar respuesta a las grandes preguntas que se nos plantean. Hay una asociación mundial y una asociación europea de humanistas que son más de 160 asociaciones de más de 60 países. Podéis seguirnos en Facebook, en Twitter, podéis apuntar en una lista que circulará por ahí vuestro número de teléfono para recibir en una lista de fusión de WhatsApp cuando hagamos alguna actividad o apuntar su correo electrónico para recibir información sobre nuestras actividades. Y, bueno, la próxima actividad que tenemos será una tertulia, el día 1 de marzo ya avisaremos en un lugar, sobre si la racionalidad y la espiritualidad son compatibles. Y también, bueno, tenemos aquí un par de libritos en inglés que explican un poco lo que es un marismo. Si alguien quiere, se los puede quedar. Y nada, muchísimas gracias a todos y ahora Jesús os presentará a nuestro invitado de hoy, José Luis. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por venir y comentaros que lo mismo los señores de Humanismo ARP o Esceptivos en el Paz una de las principales motivos de estas charlas es por el tema de la difusión. Los objetivos de ARP que es quien colabora en la organización uno de ellos es la difusión científica y la información. Uno de los miembros de ARP que ya ha dado unas cuantas charlas y que es habitual aquí es José Blanca que ahora lo presentan en la radio como ilustrado y genetista. Ya hemos perdido la cuenta del número de charlas que lleva. No sabemos si lleva 7, 8 o 9 y alguna espontánea. Así que sin más os desbotonez José Blanca. Es que soy pesado. Y bueno, hoy de lo que vamos a hablar es... Hola, hola, ahora sí. Hoy de lo que vamos a hablar es hasta qué punto podemos confiar en la ciencia. Si la ciencia es cuestión de creer, de conocimiento... Ahora, ahora mejor. ¿Más? Aquí, como los ACDC... Ahí, ahí, ahí. Vale, pues vamos a hablar sobre si se puede confiar en la ciencia y hasta qué punto. Esta charla se me ocurrió viendo la película de Doctor Strange. No sé si lo habéis visto. Es una película que está bastante bien, ¿vale? Aunque yo ahora voy a decir cosas, pero de verdad la película está muy bien. A mí me gustó mucho y de vez en cuando la vuelvo a ver con mis orrinas porque es una película muy divertida. El Doctor Strange, Stephen Strange, es este doctor, es... opera la cabeza, ¿vale? Te abre la cabeza y te opera y es muy, muy bueno. Es tan bueno que tiene un Lamborghini y el problema que tiene la película es que tiene un accidente con el Lamborghini porque es un poco chulín y se dañan las manos tanto que ya no puede seguir operando. Entonces, él intenta, va por ahí a médicos para que lo arreglen, pero no lo consigue. Ya cuando está muy desesperado le dicen, mira, hay un sitio en el Nepal que hay allí una gente que tiene un conocimiento especial y allí igual te pueden arreglar. Entonces, él se va allí y se encuentra con esta señora calva que le dice, tú lo que pasa es que como vienes del mundo científico te lo tienes muy creído. Aquí somos muy modestos. Llevamos unos trajes de diseño, estamos calvos y lo sabemos todos sobre el universo. Y te lo vamos a explicar, eso sí, te tienes que olvidar antes de todo lo que sabes antes porque está todo mal. Y entonces, le saca este libro del todo a cien con chacra, no, del todo a cien, se corta que es de tapadura. Pero el contenido es de chacras y tal. Y le dice, aquí está la verdadera sabiduría. Entonces, la charla es sobre por qué ahí no hay mucha sabiduría y por qué en otras partes a lo mejor tenemos caminos mejores. De lo que no va la charla es de si te apetece o no te apetece irte al Nepal allí a vivir o al Tíbet a vivir algo con trajes de diseño. Si a uno le apetece eso, esto no es una charla sobre valores, que cada uno haga lo que le dé la gana. Aquí vamos a hablar sobre hechos. Los hechos no te dicen cómo tienes que vivir tu vida, te dicen que aquí hay un altavoz, que aquí hay un ordenador, este tipo de cosas. Los valores, que cada uno haga lo que quiera con ellos. Entonces, ¿por qué funciona la ciencia? Pues en principio, lo que nos suelen contar siempre es que la ciencia funciona porque sigue el método científico. Aquí tenéis un ejemplo de método científico, uno observa, a partir de lo que observa, la vuelve a la hipótesis, diseña unos experimentos para comprobarlas, llega a una conclusión y ahí se acaba y ya está. Entonces, el método científico es como un algoritmo, una receta que uno sigue y tú le vas metiendo evidencia, le vas dando a la máquina del método científico y van saliendo verdades una detrás de otra como salchichas. Una verdad, otra verdad, otra verdad. Y ya está. Y se ha acabado la chapa. Echad corta, es que soy bueno yo. Sí, esto es como estas que hacen de cinco minutos. Bueno, de los que estáis aquí, ¿quién piensa que realmente existe una cosa que se llama método científico y que es como una receta que hay que seguir para conseguir hacer ciencia? Podéis levantar la mano, los que creéis en el método científico. Parece que los métodos científicos están en la parte de delante, así que me expongo durante la charla a tener problemas. Hacemos lo que podemos. Esto del método científico es difícil de defender porque los científicos hacen cosas muy distintas. por ejemplo, aquí tenéis a Darwin y a Einstein que son muy diferentes. Uno lleva una barba muy larga y otro un pedazo. Pero aparte de eso es que lo que hacían no tenía nada que ver en principio. Darwin se pasó un montón de años en un barco vomitando porque le sentaba bastante mal buscando animalitos y plantitas y recogiendo por ahí y luego se fue a su casa y estuvo años pensando sobre cómo podía ordenar toda esa información que había recogido hasta llegar a la conclusión de que lo de la selección natural igual no era una mala idea. Sin embargo, Einstein nunca salió de su casa para hacer la teoría de la relatividad. Él estaba ahí pensando, básicamente, la única observación que necesitó para la relatividad general es que los cuerpos caen con una aceleración igual independientemente de su masa que eso ya lo dijo Galileo y con esa observación y pensando mucho, 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 mucho prácticamente dedujo la teoría de la gravedad de la relatividad general. Es decir, que en principio no parece que esto del método científico sea algo muy fácil de definir porque si tienen que caber cosas que son tan distintas como estas dos aproximaciones va a ser difícil de hecho cuando realmente se les dice a los que defienden esto del método científico que ya os digo yo que en filosofía de la ciencia es cero que si lo pueden definir nadie puede definir que es el método científico porque en realidad es algo demasiado vago y yo creo que esta idea es perjudicial perjudicial porque te hace creer que la ciencia es una disciplina prácticamente que tú pones a un mono a darle a la maquinita y llega a sacar algo claro y esto no es así depende mucho de quién está haciendo las cosas que llegue a tener unos resultados u otros y que esos resultados sean más fiables o menos fiables entonces esto del método científico creo que es una idea que no nos ayuda mucho para ver más o menos qué características tiene la ciencia creo que merece la pena irnos a la revolución científica a lo que se podría llamar las ideas de la ciencia clásica lo de la revolución científica es una época que transcurre es un poco vago esto de la revolución científica pero bueno más o menos entre Galileo y Newton hay gente que la pone un pelinante gente que la acaba un pelin después pero bueno más o menos chico más o menos por ahí y básicamente inventan la ciencia moderna y la modernidad ¿vale? di una charla en la falla de Tony sobre la modernidad pues esta es la época moderna donde aparece la modernidad y esta gente no de una manera totalmente explícita a veces pero en cómo trabajaban más o menos llegaron a una serie de recomendaciones metodológicas que digamos que son los fundamentos de la ciencia una es que la ciencia debe basarse en hechos aquí tenéis un ejemplo de un hecho es un experimento con una bomba de vacío en el que ponen hacen vacío en esta esfera de cristal ponen a un palomo adentro y el palomo se muere esto es un hecho porque es algo que puede ver todo el mundo y que en principio todo el mundo puede repetir entonces esto aunque parezca hoy en día algo trivial que la ciencia se tiene que basar en hechos esto fue algo bastante novedoso en la época ya no hay que creerse cualquier evidencia tenemos que coger de todas las evidencias que tenemos y seleccionar solo aquellas que son más probables las evidencias que son más dudosas los rumores lo que a mí me cuenta mi maestro por ejemplo de eso no te fíes mucho porque no hay que fiarse ni de los maestros ni de los padres ni de nadie hay que fiarse solo de los hechos lo que es público y lo que es altamente probable y sobre todo el estándar sería hacer observaciones públicas o hacer un experimento controlado eso es mejor como en el caso de la bomba de vacío un experimento en el que tú controlas las condiciones de la mejor manera posible y puedes repetirlo una y otra vez ¿vale? ese es el estándar eso sería lo ideal el hecho ideal en ciencia y eso es en lo que se debería basar todas las conclusiones a las que lleguemos otra de las ideas que aparece en la revolución científica es la idea de que las hipótesis no son fiables porque tú hayas llegado a ellas de una manera muy cuidadosa eso es irrelevante el origen de las hipótesis no es tan importante si tú eres muy listo como Einstein y estás muchísimos años trabajando a mí me da igual por ejemplo un ejemplo típico que se suele dar en los libros de estas cosas es el de que Koulet que Koulet estudiaba la estructura de la molécula del benzeno no le cuadraba era un problema cómo hacer cuadrar eso y él dice esto es dudoso si pasó o no pasó pero él dice que soñando una vez vio que había una serpiente que se mordía en su propia cola y entonces dijo ah pues eso me da la impresión de que la molécula del benzeno tiene que ser circular que en principio parece una forma bastante extravalaria de llegar a una hipótesis científica pero si tú estás haciendo ciencia como se hacía en la época clásica y como se hace hoy en día pues en principio dicen que el origen de la hipótesis es irrelevante lo importante es tú tienes hechos que corroboren tu hipótesis si los tienes a mí me da igual que te lo haya dicho un ángel que se te haya ocurrido durmiendo o que hayas estado mucho tiempo pensando ¿por qué? pues una de las influencias que tiene la ciencia es el escepticismo en aquella época en la época de la revolución se redescubren los textos escépticos de los escépticos antiguos que eran escépticos radicales que no se creían nada en absoluto pero una de las cosas que les queda a la gente es que no te puedes fiar mucho de nadie entonces no te puedes fiar de las evidencias que te dan si tú no las puedes ver por ti mismo o hay mucha gente que las ha visto y que las puede reproducir y no te puedes fiar de lo razonable que es la gente por lo tanto es mejor no fiarse incluso en el caso de que alguien tenga una hipótesis irrazonable no te fíes míralo todo siete pares de veces porque te puedes equivocar fácilmente esto es una de las ideas principales hay que criticar las hipótesis muy duramente porque te puedes estar equivocando y además de eso incluso aunque tengas muchísimos hechos referendando tu hipótesis a pesar de todo es posible que te equivoques lo que tú estás haciendo es hacer una representación de lo que ocurre en el mundo un modelo de lo que ocurre en el mundo pero es un modelo no es el mundo esta es otra de las conclusiones que hoy en día estamos muy acostumbrados a pensar pero que esto fue una novedad en aquella época el mundo es una cosa a la que tú nunca vas a llegar te puedes aproximar tanto como quieras en principio pero no vas a llegar al mundo se dice que el mapa no es el territorio el territorio está ahí y tú haces un mapa y el mapa será más o menos parecido y te ayudará más o menos para llegar de un sitio a otro pero el mapa no es el territorio de hecho para que veáis hasta qué punto se llega del petiquismo cuando tú tienes una hipótesis muy 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 refrendada y lo tienes todo clarísimo a eso lo llamas teoría que viene de la palabra en griego de especular ¿vale? esta gente no se creía mucho en las cosas y esto es una actitud muy radical ante el conocimiento es la mayor parte de las evidencias las tiras a la basura las hipótesis te da igual que sean razonables o que no sean razonables e incluso aunque hayas hecho todo eso cuidado porque puedes estar metiendo la pata ya veis que es una actitud muy escéptica ante el conocimiento y contrasta muy fuertemente con la actitud que nosotros normalmente tenemos cuando cuando somos cuando no nos han enseñado a hacer ciencia y también contrasta con lo que se hacía en la edad media en la edad media hacían cosas que parecían razonables por ejemplo confiaban en las evidencias que sus maestros les transmitían si Tony ha ido a dar un curso y les dice a sus alumnos esto es así pues en principio sus alumnos se fían porque es Tony y Tony sabe ¿vale? pues los escépticos en la edad digo en la edad moderna dijeron pues no no nos fíamos tenemos que ver esta información de donde ha salido ya os digo que es algo bastante radical y además hasta ese momento habían confiado en a partir de estas evidencias que nos transmiten los maestros usamos la lógica deductiva de hecho en la edad media desarrollaron la lógica muchísimo luego los de la edad moderna como siempre critican a los vecinos tal pues dijeron no la edad media es una mierda no les importa el conocimiento eso es mentira en la edad media estaban muy preocupados por el conocimiento lo que pasa es que tenían una forma de llegar a él distinta distinta y mala no funcionaba vale la de la ciencia se vio que funcionaba no en base a que un filósofo dijese esto es así y es como había que hacer las cosas porque ahora sí que está todo fetén no los filósofos ya veréis que han buscado mil pegas porque los filósofos son buenos en eso buscar pegas se aceptó simplemente porque funcionaba con esta con esta receta más o menos que ya os digo son recetas muy generales no son no son un método que uno pueda seguir a rajatabla ya os veis que son algo muy molaría que hicieses esto molaría que hicieses aquello más o menos pero no hay ninguna receta de estas que se siga siempre Newton planteó un sistema del mundo que unía el cielo y la tierra con unas mismas leyes eso fue un triunfo grandísimo y la gente se quedó muy impresionada hay gente que dijo Dios dijo hágase la luz y nació Newton ¿vale? y luego otro de Dios Maxwell estudiando la teoría creando una teoría del magnetismo y la electricidad empezó a decir cosas sobre la luz que en principio es algo bastante sorprendente entonces se hicieron unas predicciones con esta teoría por ejemplo sobre ondas de radio y cosas así se fue al laboratorio y se vio que estas predicciones funcionaban parecía que esto estaba funcionando muy bien que este método de aproximarse a la realidad sí que estaba funcionando bien y con este método pues hemos ido haciendo cosas haciendo cosas haciendo cosas y hemos llegado a crear el mundo en el que vivimos hoy en día entonces esto no se ha aceptado porque los filósofos se han dicho está todo fetén no hay ningún problema ya veréis que esto no es así pero parece que las cosas funcionan y por lo tanto pues estos métodos así estas recomendaciones metodológicas más que métodos pues parece que mola seguirlos básicamente la conclusión ahora si tú te vas a un laboratorio esto es demasiado vago como para saber qué es lo que tienes que hacer básicamente está este logotipo de la ciencia funciona y punto ¿vale? ahora recordad que a pesar de esto nos la podemos pegar y nos la podemos pegar bien de hecho aquí parafraseando a una ilustre estadista que hostia coño que hostia llega en 1900 todo el mundo estaba apagado de sí mismo más buen Newton tal y de repente nos pegamos una hostia que aquí dicen pero ¿cómo es posible? resulta que sale la mecánica cuántica sale la relatividad y todo lo que nos habían dicho resulta que era una patraña absoluta ¿vale? la fuerza de la gravedad no existe esto por si alguien no está informado ¿eh? todo lo que nos han dicho en el instituto mentira la fuerza de la gravedad no existe y las cosas pequeñitas son muy raunas el otro día había una discusión en la cena porque alguien quería saber cuál era el radio del protón y el físico le decía radio los protones no tienen radio porque son una cosa así como muy ah del electrón son una cosa así como muy difusa la materia es como muy fantasmal para los físicos ¿sabes? son unas cosas muy raritas entonces algo parece que hay aquí que tenemos que seguir hurgando porque parece que por un lado las cosas funcionan pero de un día para otro todo cambia y además la ciencia de esta aproximación que yo he comentado tiene limitaciones muy serias una ya os he dicho que no es un método uno con estas recomendaciones se va al laboratorio y no sabe qué hacer si sabe que tiene que buscar hechos pero los hechos que están allí como los champiñones salen por el laboratorio y hay hechos y los recoges con una cesta ni idea de qué hace con eso y luego cómo a partir de los hechos uno verifica o falsifica o qué hace con las teorías eso es otro mundo también otro verigenal que tampoco nos ha dicho nadie cómo hacemos estos asuntos pero además hay muchas ciencias como por ejemplo la epidemiología en donde estas cosas que os he dicho que hay que hacer no se pueden hacer por ejemplo os he dicho que lo ideal es hacer experimentos reproducibles en epidemiología no puedes coger e ir infectando de sida a la gente aleatoriamente además eso está mal visto entonces ¿qué hacemos en esos casos en donde los hechos son un poquito más difíciles de adquirir? y no son casos que sean una broma saber si el sida está causado por el HIV o saber si el tabaco causa cáncer o no causa cáncer son cosas importantes tenemos que responder a esas preguntas y con la aproximación clásica nos han dicho ¿no tenéis experimentos que es el estándar? pues no os llegamos a ninguna conclusión y esto fue uno de los problemas por ejemplo con lo del cáncer digo con lo de sí, con el cáncer causado por el tabaco y además hay otras partes en donde las predicciones son muy difíciles por ejemplo si tú le pides a alguien que haga macroeconomía que haga una predicción la predicción es siempre que hay que bajar el sueldo perdón uno baja el sueldo y todo mejora ¿bien? esto es siempre la misma receta y la misma predicción todo va a mejorar cuando bajes el sueldo pero luego en realidad esto no se cumple nunca y sin embargo nos habían dicho que si los hechos no coinciden con las teorías tendríamos que decir que eso es pseudociencia o es mala ciencia o que echamos a todos los que hacen macroeconomía a la calle ¿qué hacemos con eso? a lo mejor sí entonces cuanto más nos alejemos de estas recomendaciones que eran recomendaciones ya os digo muy vagas eran más molaría que como los mandamientos del espagueti volador molaría que quises esto pero cuando más te alejes más problemas puedes tener y no puede no te sirve decir bueno pues no digo nada es que hay veces que tienes que decir ¿qué hacemos con la economía? algo habrá que hacer de todas maneras como aquí hay físicos también vamos a darle a los físicos hoy un poco los físicos van de chulitos por la vida la ciencia a mí la psicología la biología eso son mandalas la ciencia de verdad es la física ¿vale? los físicos van a sirvar por los congresos ante esto hay una pregunta que es ¿y qué pasa con la metafísica? que ahora de repente hostia estamos aquí en un pavo hablando de ciencia metafísica esto que es entonces esto del que es viene de una actitud de una rama de la filosofía de la ciencia que es muy respetable a mí me gusta mucho de hecho yo conozco aquí a alguien que salió al grito de ¡yo soy positivista! pues los positivistas dicen a la mierda la metafísica es eso de la metafísica la metafísica para los de la edad media que estudiaban cuántos ángeles había en el agujero de una aguja pero cuando uno se va a la wikipedia por ejemplo y mira lo que es la metafísica te dicen la metafísica al final se trata de estudiar de qué se compone la realidad y cómo funciona y entonces que los físicos te digan a mí la realidad y cómo funciona me da igual hombre eso es un poco difícil de digerir ¿no? en principio se supone que estamos estudiando la realidad habrá que decir algo de la realidad pero los físicos no se mojan mucho normalmente con la realidad o por lo menos tienden a ser cautos por ejemplo un ejemplo muy famoso que se pone siempre en los libros de texto es ¿qué pasa con la fuerza de la gravedad? cuando Newton propone en los Principia que es uno de los libros más importantes que se han escrito nunca ¿vale? el ejemplo de cómo se tiene que hacer ciencia él vio que esto de la fuerza que estaba planteando era un poquito hoy diríamos un poquito Feng Shui porque decía es una fuerza que está en todo el universo permeándolo todo y actúa a distancia infinito e instantáneamente por todas partes él le sonaba como raro y entonces cuando se planteó qué es realmente la fuerza de la gravedad porque Newton sí que puso unas fórmulas y dijo funciona así la fuerza de la gravedad pero cuando él tuvo que decir qué era dijo yo qué sé algo de Dios o no sé y luego dijo hipótesis non fingo ni puta idea entonces esto nos lleva a una distinción muy importante que una cosa es digamos el concepto de verdad y de metafísica que hay ahí fuera en el mundo realmente qué es lo que hay y otra es cómo se comporta lo que yo estoy viendo son dos fórmulas que en principio a uno le parece lo mismo pero no son igual para mandar un cohete a la luna uno tiene que saber cómo se comporta la gravedad y uno puede coger las fórmulas de Newton al día de hoy sigue funcionando igual coge las fórmulas manda el cohete a la luna y el cohete llega sin embargo cuando le preguntan a Newton qué es la fuerza de la gravedad dice yo no lo sé yo no me mojo ahí no me mojo hay dos aspectos uno es cómo se comportan las cosas y otro es qué son las cosas el qué son las cosas es la metafísica y en filosofía de la ciencia tienen un debate divertidísimo sobre si existen los gatos o no existen y todas estas cosas que es el debate de la metafísica y están los antirrealistas y los realistas hacen peleas de barro de vez en cuando en los congresos y poco a poco van llegando a alguna postura y se van encontrando pero se han pegado bastante otra de las cosas que quería contar porque es muy problemática es yo os he dicho que está por un lado los hechos y por otro las teorías qué conclusiones sacamos a partir de los hechos pues eso la relación que tiene los hechos y la teoría es mucho más complicada de lo que nosotros tendemos a pensar normalmente en ciencia Sherlock Holmes que Sherlock Holmes es como el superhéroe racional más o menos ¿no? hace algunas recomendaciones una recomendación muy básica que hace es tú cuando vayas a una escena de crimen no vayas pensando quién es el asesino tú espérate no empieces por establecer tu hipótesis ¿vale? tú lo primero que tienes que hacer es ir allí y mirar porque si ya llegas al crimen pensando que ha sido el mayordomo todo lo que vas a ver va a decir ah pues eso debe ser por esto y si no ah no esto no me cuadra pero es porque a lo mejor es por otra cosa no sé qué no no tú lo que haces es primero recoges una evidencia un hecho otro hecho otro hecho otro hecho y ya cuando los tienes todos recogidos ya entonces veremos a qué conclusión llegas porque si no te puedes estar acercando y en principio esto es lo que parece que hizo Darwin más o menos él fue por todo el mundo fue recogiendo un hecho otro hecho otro hecho otro hecho luego se fue a su casa y con eso construyó una teoría ¿vale? a esto se le llama idealmente la aproximación inductista que ahora veremos esto de la inducción la ciencia no siempre funciona así que esto es un problema para los que defienden esta aproximación porque digo ya hemos dicho que Einstein no hizo esto Einstein se le puso a pensar a pensar a pensar a pensar y no fue recogiendo de hecho lo que fue pensando 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 pensó mucho y al final dijo pues va a ser esto ¿vale? pero bueno vamos a dejarnos a Einstein ahora si hacemos lo que no nos recomienda ser los homes es decir si vamos con alguna idea previa a estudiar la naturaleza puede ser que tengamos un sesgo y que lo veamos todo deformado por ese sesgo veréis aquí tenéis unas manchas no sé si ahí en las manchas alguien ve algo si alguien ve algo no es que no lo diga ¿vale? porque vais a acercar a los demás pensad primero si veis algo ahí bueno es posible que algunos hayan conseguido ver algo y otros no ahora os voy a enseñar qué es lo que hay ahí aquí hay hay cuatro conejitos ahí hay un conejito ¿veis las orejas? no es verdad ahí hay otro ahí hay otro y ahí hay otro ¿veis las siluetas ahora de los conejos? ¿vale? ahora os voy a volver a poner la imagen ¿veis ahora los conejitos? ¿veis? antes no los veíais y ahora es difícil dejar de verlos vuestra percepción que parece algo como muy puro siempre habían dicho no, los hechos uno va, mira y lo que mira es la verdad resulta que antes veíais una cosa y ahora veis otra entonces a lo mejor los hechos no son tan impolutos vosotros me podéis decir bueno, esto pasa con lo de los conejitos porque lo has puesto tú a costa mirad esto es la señal esta señora es Joseline Bell y esta es la señal original que ella en donde ella vio que había un pulsar ¿vale? esto es el por lo que se mereció el premio Nobel que nunca le dieron ¿vale? pues esta es la señal que ella vio ¿veis? la señal está ahí arriba la señal es una mierda absoluta está todo lleno de ruido y hay como montañitas ahí y ahí en una montañita pone interferencia y en otra pone pulsar y dices o porque lo dice ella porque esto es como lo de los conejitos ella ha aprendido a ver eso y como sabe ver eso lo encuentra pero a ti tú ahí lo que ves son rayitas claro y no hemos habíamos dicho que teníamos que no partir de información previa porque podía sesgarnos ¿estaba esta señora haciendo lo que tocaba? ¿se puede evitar lo que estaba haciendo ella? esto es complicado y además ya sabéis que los esto puede llevarte a problemas los escépticos de esto sí que sabemos bastante todos los problemas que te puede causar esto pero esto no solamente es un problema que pasa en pseudociencia pasa en todo por ejemplo a mí me ha hecho mucha gracia nos recomendaron el otro día un libro en el whatsapp de los escépticos en donde se hablaba sobre el contraste entre la aproximación al conocimiento del mundo clásico y la aproximación al conocimiento de la edad media y básicamente era la edad media una mierda porque los curas lo destruyeron todos ¿vale? el mundo clásico guay y la edad media mal claro eso a mí me pareció rarísimo porque el mundo clásico de lo que respecta a conocimiento no es el mundo clásico no tiene nada que ver una parte con otra aquí tenéis los griegos clásicos estos tenían una aproximación al conocimiento el mundo helénico que son los de Alejandría y tal tenían una aproximación completamente distinta y luego estaban los romanos que eso sí que son los malos no los de la edad media los romanos malos ¿vale? yo no estoy silgado pero para que veáis para mí el mundo clásico no existe para mí existe la Grecia clásica existe el mundo helénico y existe Roma entonces yo tiendo a ver las cosas de una manera distinta de la persona que era profesora de literatura clásica y que lo veía todo como el mundo clásico es decir la forma en la que tú divides el mundo influye en cuáles son tus conclusiones y además habíamos dicho que en ciencia lo que teníamos que hacer era experimentos pero a ver ¿cómo vas a hacer experimentos si no tienes una idea previa? es imposible tienes que tener ideas previas para hacer experimentos entonces la recomendación esta que nos habían hecho Sherlock Holmes es insostenible y además es que ya hemos visto que incluso la percepción tiene sus propios sesgos entonces incluso aunque fuese completamente desnudito al mundo estás viendo con tus ojos y tus ojos están no te están enseñando cómo es la realidad te están enseñando parte de la realidad la que a ellos les parece y de hecho te están engañando bastante ante esto ¿qué se puede hacer? se puede hacer lo que recomiendan los relativistas que es arráncate los ojos y no veas nada todo vale a la mierda no aprendemos nada es imposible aprender yo creo que eso es bastante absurdo sobre todo porque ellos no se lo aplican porque luego ellos bien que dicen dogmáticamente que la ciencia no vale una mierda y de eso están seguros 100% ahí no hay duda ninguna en realidad siempre vamos a tener que utilizar ideas previas e información previa es inevitable la cuestión es hasta qué punto nuestros hechos y nuestras conclusiones están sesgadas debido a esas ideas de las que hemos partido esa es la pregunta importante y esa pregunta no es una pregunta de sí o no en algunos casos estarán más desgadas en otros casos estarán menos es decir cuánto depende lo que yo estoy concluyendo y lo que yo estoy viendo de la realidad y cuánto depende de mis ideas previas y es muy difícil evaluar eso en algunos casos es más fácil yo que sé lo de los planos inclinados y tal es más fácil en otros casos pues es más difícil y otra de las cosas que podemos hacer es siendo conscientes de que todos estos problemas existen cuando detectemos un problema pues intentamos mejorar el asunto y hemos ido a mejorar mucho hoy en día en ciencia se tienen metodologías muy sofisticadas esto es uno de los espejos del AIGO el instrumento que han utilizado para escuchar las ondas gravitacionales pues en vez de seguir el consejo de los radicales estos de arranca de los ojos lo que hemos hecho es hacer ojos mejores y estamos haciendo ojos que están muy bien ahora a pesar de todo ojo porque tus ideas previas te pueden sergar y son muy problemáticas esto es un artículo bastante famoso creo que es del 2005 y el título por si alguien no entiende bien el inglés es porque la mayor parte de los hechos digamos que se utilizan en ciencia son mentiras es un estadístico que está hablando sobre estadística y sobre cómo la estadística se puede manipular para llegar a las conclusiones que uno quiera básicamente incluso sin darse cuenta ¿vale? entonces ojo porque la podemos cagar pero bastante bien y aunque este artículo se ha matizado y hay gente que ha dicho que la crítica es un poco exagerada lo que no ha dicho nadie es este señor no tiene ni idea y todo lo que se ha encontrado ciencia es verdad no la conclusión más o menos es ojito porque puedes equivocarte muy 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 fácilmente y si además tienes incentivos para hacerlo puedes acabar haciendo mala ciencia muy fácilmente ¿vale? porque si tú tienes el incentivo de que tienes que publicar mucho porque si no no puedes conseguir proyectos porque si no te dan proyectos vas a tener que echar a la gente a la calle pues puedes empezar a querer ver cosas que no estás viendo y estarías haciendo mala ciencia o puedes incluso cometer fraude directamente ser bastante generoso a la hora de aplicar los métodos o directamente inventarte las cosas y son muy difíciles de detectar estas cosas sobre todo los fraudes porque están hechos de apostas y se encuentran esta semana ha habido un caso en España bastante sonado de fraude el típico que se ha descubierto sí, sí eso es un problema muy serio bueno se intenta cada día mejorar para que esto no pase pero desde luego no hay ninguna forma completamente objetiva de juzgar todas estas cosas entonces ¿cómo se solucionan estos problemas? pues no hay ninguna receta 100% buena uno debería intentar poner incentivos de forma que los incentivos llevasen a los científicos a comportarse lo mejor posible esto a nivel de sociedad ¿cuáles son esos incentivos? a mí me preocupéis porque no tengo ni la más remota idea de cómo hacerlo ahora lo que sí que sé es que individualmente el científico debería adquirir la el valor de la honestidad intelectual radical ¿vale? uno en ciencia debería de ser intelectualmente honesto muchos de la gente que yo conozco no voy a decir yo porque yo soy maravilloso claro pero mucha de la gente que yo conozco que hace ciencia no responde a esta honestidad intelectual radical ni muchísimo menos ¿por qué? porque es que esto básicamente se traduce en otra forma de decirlo es tienes que ser un puto grano en el culo tienes que ser un grano en el culo el otro día me presentaron a un chaval muy majete y me dice mira este es el miliotario y yo digo ah a ti te han contratado por lo de la mierda esta de la de la agricultura ecológica y yo joder tío espérate cinco minutos antes de ser un gilipolle y las cosas estas tienen consecuencias de verdad no solamente es que te busques enemigos en el pasillo es que yo esta semana he hecho un review y le he dicho a un tipo que manda mucho en genómica que se me haría que yo trabajo he dicho hasta que no me enseñes estos datos no acepto tu trabajo y lo he firmado con mi nombre y ese review ha sido público a mi ya me han echado del tomate del melón y me van a echar dentro de poco del mundo vale bueno de tomate alguno me quieren todavía me acogen como hijo pero bueno todo se arreglará ante esto que se nos dice bueno pero al final el consenso de los científicos acaba funcionando y es verdad en la ciencia el consenso acaba funcionando en algunas áreas más que en otras porque esto del consenso claro el consenso puede ser por moda también vale o por otros motivos por otros tipos de expresiones por ejemplo en el vaticano hay un consenso absoluto y no tiene mucho que ver con la realidad los consensos a los que llegan entonces hay que tener cuidado vale esto del consenso es complicado porque además habíamos dicho que la ciencia se basaba en la desconfianza entonces debes conseguir el consenso y eso es válido mientras los que han llegado al consenso están intentando desconfiar unos de otros si todos están intentando repartirse el pastel de los proyectos europeos igual el consenso es más fácil de conseguir de lo que tocarían vale entonces ahí tenemos un problema y yo os digo que es caro discrepar aquí tenéis a Sócrates Sócrates bien 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 no acabó vale también es verdad que esto de ser un anón en el culo lo llevaba mucha borra de hombre claro acabó como acabó y como ejemplo de hasta dónde pueden ir las cosas pues yo por ejemplo aquí yo trabajo en la politécnica y hay un área de la politécnica que me hace mucha gracia el nombre porque es Instituto de Ciencias de la Educación Instituto de Ciencias ojo aquí no decimos cualquier cosa estamos hablando de ciencia vale y esta gente cada año prácticamente inventa una forma radicalmente nueva de hacer pedagogía en la clase te dicen este año tienes que hacer tal cosa a mí me recuerdan un poco a los del ariel el ariel cuando yo era pequeño lavaba ya blanquísimo pura blancura ya más imposible pero es que cada año han seguido la balanza de la balanza no ahora ya viene como su cómulo vía ya en la oscuridad vale a mí esto de los del ICE me recuerda un poco lo de las ciencias de la educación del ICE me recuerda un poco a esto hoy en día somos tan buenos pedagogos en la polietécnica que tú ya vas por el tranvía por talonchers y de repente ¡pam! ¡hostia! ya es ingeniería ¿sabes? no hace falta ni que entre joder y la verdad es que lo que yo estoy viendo en mis alumnos a lo mejor estoy completamente cerrado y ya sabéis que yo soy un grano en el culo de estos pues es que no saben hacer algo con un canuto francamente bueno y ya para acabar de problemas os voy a poner porque he reservado para afinar el problema gordo y el problema gordo es el problema del pavo navideño ¿vale? el problema de la inducción este problema el que lo puso de manifiesto fue este señor es David Hume hay mucha gente que no lo conoce David Hume se podría decir de que es el puto amo ¿vale? si alguien inventó la modernidad fue a lo mejor no la inventó toda toda él inventó el 99% el otro era la idea que había por ahí pero él las recogió y las plasmó ¿vale? les han preguntado a los filósofos en una encuesta ¿cuáles son los filósofos más importantes de la historia? y las respuestas han sido Aristóteles y Hume Aristóteles inventó el mundo antiguo y Hume inventó el mundo moderno y aquí hay dos filósofos que ahora me vendrán y me pegarán pero yo no voy a defender esto y si hace falta les pego ¿de qué va esto del problema de la inducción? pues veréis hay dos tipos de inferencias las inferencias deductivas son las que normalmente cuando habla la gente de lógica se refiere sobre todo por desgracia digo por desgracia estas están bien pero las otras también deberían de ser lógica pero bueno las inferencias deductivas son estas son la típica de todos los hombres son mortales Sócrates es mortal pero Sócrates es un hombre que ya me dio esas son las premisas eso nos lo creemos ¿vale? y si eso es verdad impertinablemente Sócrates es mortal ahí no nos estamos mojando nada ahí estamos simplemente diciendo si te creen las premisas lo otro sí o sí es verdad si te creen las premisas si no te creen las premisas aquí no hay nada que hacer ¿vale? ¿de dónde salen esas premisas? ahí nos encontramos con otros problemas pero si tú te crees las premisas esto va bien ¿vale? y no te puedes equivocar la otra forma es la que se supone que hay que utilizar en ciencia y en realidad no te puedes escapar hay que usarla es la de tú haces una observación otra observación otra observación otra observación y a partir de ahí llegas a una conclusión entonces la premisa es por ejemplo Sócrates es mortal Platón es mortal Aristóteles es mortal por lo tanto todos los hombres son mortales claro ya veis que en la conclusión hay más información de las que están en las premisas te la has jugado ¿vale? y eso ¿a qué te puede llevar? pues Bertrand Russell hizo el ejemplo del pavo esto es un pavo que es muy cauto ¿vale? llega el 2 de febrero a una granja y el 3 de febrero a las 8 de la mañana le ponen de comer y el pavo dice me han puesto de comer el 3 de febrero me han puesto de comer el 4 de febrero a las 8 le ponen de comer me han puesto de comer pero él no llega a ninguna conclusión porque es un pavo inductista pero cauto y entonces va pasando el tiempo llega julio el pavo no se moja llega septiembre el pavo impasible hasta que ya el 23 de diciembre el pavo dice hosti ya me han puesto tantas veces a las 8 de la mañana que voy a llegar a la conclusión general a las 8 de la mañana me ponen todos los putos días del mundo de comer llega el 24 y ya sabéis que no le ponen de comer ¿vale? y esto es una esto es imperminable es un riesgo que tienes que correr ¿vale? es imposible de escaparse si tú haces inducción y para aprender sobre el mundo estás obligado a hacer inducción también vas a hacer deducciones pero las inducciones son imposibles de evitar te la estás jugando ¿vale? tiene relación esto con lo que hablábamos antes de la metafísica también pues nosotros podéis decirme bueno esto es porque los filósofos son exagerados en ciencia esto no pasa en ciencia pasa por ejemplo Marte tiene una órbita elíptica esto lo dijo Kepler Venus tiene una órbita elíptica por lo tanto los planetas tienen una órbita elíptica y dices hombre todos hemos hecho dos planetas dices bueno a lo mejor no es tan problemático para los filósofos de la ciencia desde luego esto es un problema fundamental y este es uno de los problemas que se han pasado todo el tiempo discutiendo ¿vale? hasta qué punto uno se puede fiar y su actitud en muchos casos ha sido así de vamos a correr entramos en pánico en el despacho y corremos todos en círculo ¿vale? se asustan bastante la actitud de físico es como a ver que yo soy físico vamos a ver los planetas se mueven en órbita a mí que lo me digan esto funciona de hecho vamos mirando planetas y no se mueven tan como habíamos pensado Urano resulta que la órbita de Urano no es exactamente la que decía Newton que además no son elíptica la de Newton ya pero bueno nos olvidamos de eso pero es que esta ni siquiera es como la que decía Newton no le cuadraban las cosas y llegan dos físicos que claro como son físicos van así de chulitos y dicen no pasa nada aquí nos inventamos un planeta nuevo inventado y decimos va a estar allí y además ponemos el telescopio y la cosa va y funciona ¿vale? Neptuno descubre el Neptuno y dice todo va de puta madre ¿veis? los filósofos son unos exagerados los físicos aquí lo estamos haciendo bien es verdad que este planeta ya no había visto Galileo y Galileo había dicho es una estrella no había hecho ni puto caso y eso que Galileo era la puta máquina también pero claro ya hemos dicho que los hechos están tenidos de teoría Galileo pensó que eso no era un planeta vamos a olvidarnos del tema luego se van a Mercurio y empiezan a estudiar la órbita de Mercurio y dicen pues la órbita de Mercurio tampoco cuadra y entonces como les había funcionado también con Neptuno dijeron no pasa nada aquí inventamos un planeta nuevo ponemos el planeta apuntamos el telescopio y descubrimos vulcano que cargada chaval ahí no hay ningún vulcano ¿a quién ha oído hablar del planeta vulcano? sí pero ese no sale en los libros de física por lo menos en los normales la hemos cagado pero bien y aquí viene Gium y dijo yo ya os había avisado pues habéis hecho un chulito como el veinte físico por la vida y os habéis pegado una hostia pero del copón porque para explicar esto de Mercurio tuvieron que inventar lo de la relatividad general acabar con toda la física de Newton básicamente aún así la ciencia funciona que no es que te repongo contra el pánico la ciencia sigue funcionando ya hemos visto que más o menos lo de Newton seguía funcionando el problema que tenemos es cuando nos lo jugamos en metafísica y decimos si es una fuerza o no es una fuerza pero el día que Einstein escribió las ecuaciones de la relatividad general las manzanas no empezaron a flotar por ahí siguieron cayendo como habían caído toda la vida y bueno ya con esto acabamos la introducción vamos bien el tiempo esto es un chiste pero es que en realidad cuando yo empecé a leer sobre filosofía de la ciencia empezaban los libros tema 1 el círculo de Viena y empezaban a hablar y decían olvídate de la verdad en ciencia lo que hay que hacer es buscar la razón y yo decía hombre la razón y la verdad no son lo mismo no entendía nada de lo que me estaban contando porque me faltaba todo esto que los filósofos dan en otras asignaturas y claro cuando escriben sobre esto ya lo tienen super asumido que esto es de lo que están discutiendo entonces de lo que os he hablado hoy es como de las bases fundamentales de cuáles son los problemas que se discuten en filosofía de la ciencia las aproximaciones que han habido Poppe los positivistas lógicos los cual Kuhn que es el mal bueno Kuhn es medio mal pero ya ven mal del todo todas estas cosas pues están discutiendo sobre estos problemas y cada uno da o unas soluciones o hace unas aproximaciones o corre con las manos así gritando por el despacho nos vamos a morir todo de esto pues ya hablaremos otro día porque evidentemente era un poco largo si no entonces para acabar la ciencia funciona ¿por qué sabemos que funciona? no por ninguna cosa de filosofía sino porque funciona quiere decir tú dices voy a encender la luz le das al interruptor y sale luz pues algo no estamos algo estamos haciendo bien ahí quiere decir igual no sabemos si los electrones son un campo cuántico o no son un campo cuántico o una cuerda vibrante o lo que sea pero la cosa es que algo hacemos bien porque la luz funciona ¿vale? el método científico esto es una patraña y estaría bien ya desterrarlo de nuestro vocabulario porque no hay ningún método científico y como resumen así muy general yo creo que yo como soy fan de Galileo yo diría que parte del secreto consiste en ser crítico con uno mismo y con los demás ¿por qué te puedes fiar de la ciencia? ¿por qué puedes creer en la ciencia? básicamente porque hay un montón de gente antes que se ha preocupado de no creerse y solamente cuando los hechos le han estado dando en la cabeza una y otra vez y otra vez han dicho bueno vale pues me lo creo ¿vale? entonces básicamente es eso como hay un montón de gente que ha intentado tumbar las teorías te lo puedes creer si eso no ha pasado si resulta que los que han estado intentando hacer ciencia se han creído lo primero que se les ha pasado por la cabeza o se han creído lo que se creían creer porque son de una tendencia ideológica pues no te fíes no te fíes porque no es fiable y esto no es algo que se pueda resolver en filosofía del todo al menos porque hay un problema insalvable que es el problema de la inducción y ese es el problema básico desde luego sospechar sobre todo cuando nos alejemos de los preceptos de la ciencia clásica que esto a los que les van bien es a los físicos ¿vale? yo me he hecho mucha broma con los físicos pero es que realmente los físicos son los que lo tienen más fácil por eso avanzan más claro tú coges y dices voy a poner un plano inclinado la bolita cae pum tal claro tú ahora coges y dices no voy a hacer una intervención subiendo los tipos de interés a ver qué coño va a pasar yo qué sé sobre todo y esto lo hablaba el otro día con un compañero si tú tienes una aplicación tecnológica la aplicación tecnológica está haciendo el testeo por ti o funciona el móvil o no funciona ¿vale? o el gel se expresa y sale el tomate de un color o no sale en ese caso es mucho más fiable la cosa porque es que estás haciendo algo en el mundo y da un resultado no es simplemente una inocubulación ahora recordad siempre al puto amo ¿vale? a humo no hay que hacerse el chulito incluso aunque sea el físico y otra cuestión que hay que recordar esta es la penúltima ya ya no os doy más la vara es hay que dudar pero hay que dudar lo justo y necesario tampoco es cuestión de ser negacionista ¿vale? uno no puede decir pues no me creo que caiga la manzana coño pues no está pidiendo que caiga el joder esto es lo que les pasa a los relativistas no se quieren creer nada a los relativistas excepto que no hay que creerse nada y que ellos tienen la razón en todo eso sí que se lo creen hasta pierdo un día como receta pues aquí os dejo una fórmula que de esto ya podríamos hablar otro día ¿vale? esto es el teorema de Bayes aplicado al razonamiento a la inferencia aplicado a la inducción y si alguien quiere tener una recomendación de qué es lo que hay que hacer de verdad en ciencia y fuera de la ciencia en principio sería ser seguir los dictados de la estadística Bayesiana a rajatabla también es verdad que luego no se puede porque no se puede calcular tanto ¿vale? pero en principio este es el camino mejor que tenemos para aproximarnos a la verdad y respecto a esta gente por ejemplo los que están enfrente que son no estos de aquí sino más para allá después de la calle los chinos estos de la medicina tradicional china siempre buscan los tres pies al gato no, que has hecho un informe y no has puesto no sé qué no sé cuánto está muy bien criticar los informes y los artículos está muy bien criticar de forma racional ahora empieza por criticarte a ti mismo ¿vale? lo que no está bien es criticar a todo Cristo y luego tú tienes unas tragaderas así ¿vale? y ya con esto te acabo experticos en el PAP no se hace responsable de las afirmaciones de este señor ha tenido algún problema de pequeño con un físico sea algún psicoanalista en la sala después de la pausa puede hablar con él por favor hacemos una pausa de tres minutitos para recargar cerveza bebidas y varios gracias a ver antes de que se me olvide si alguno quiere información sobre ARP la alternativa racional a las pseudociencias y sociedad para el avance del pensamiento crítico aquí hay unos técnicos por si alguno quiere información si hay algún relativista algún físico en la sala que quiera meterse con el charlante o el ponente o una duda perdón aquí ya hay uno que pide pues nada José a ver nos has dicho que no nos fíjimos ni de nuestro padre entonces yo no me fío de ti ¿nos has puesto Marte o nos has puesto una foto de la luna pintada rara? yo he buscado en el Google yo que soy putita de Google he puesto Marte y lo que me ha salido he puesto igual está mal podría ser podría ser yo busqué Marte ya no le di más vueltas yo busqué Marte ya no le di más vueltas yo busqué Marte ya no le di más vueltas yo busqué Marte yo busqué Marte yo busqué Marte pero tengo un gran precio porque no se puede puedo saber dos ¿cuál es el micrófono? pues el micrófono ponte para que si no es un problema técnico con el acople dos detalles al principio ¿no? que por un lado has puesto que bueno observación hipótesis experimento si son observación hipótesis experimento y acabo de empezar y no vamos a acabar nunca esto va a seguir y seguir y no acabamos cuando el experimento nunca la acabas y no le acabamos y otra una pregunta Darwin era científico o sea realmente Darwin dijo ciencia yo no tengo claro ¿tú qué piensas? bueno Darwin observó hizo observaciones hizo seguida lo que fue ahí y se ocurre y él creó y él creó un marco que explicaba lo que había observado pero él no hizo experimentos para poner esa hipótesis que hizo el hake ¿no? eso ha habido después esa es a ver respecto a lo que has preguntado primero yo lo he metido en los intentos de codificación del método que han habido muchos los inductivistas han dicho lo de observa 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 y luego ya llegas a una conclusión luego hay otros que son más que favorecen más la deducción luego hay otros que lo que hacen es más o menos lo que tú dices van iterando y hay que ir haciendo iteraciones pero no me he metido porque al final son todos recetas que son ha funcionado en algún caso más o menos de una manera aproximada a lo que se describe pero luego cuando vas al laboratorio es un poco yo digo que es más bien un arte ¿vale? hay algunos otros que hablan de anarquía yo creo que no es anárquico pero sí que hay buenos científicos hay científicos regulares y científicos muy buenos y si hubiese un método serían todos maravillosos entonces no me he metido mucho en eso respecto a lo de si de alguna manera científico o no porque no hizo experimentos en ciencias no hace falta se puede hacer ciencias sin hacer experimentos hay muchas ciencias en donde no se hacen experimentos hoy en día en filogenia es verdad que algunos que hacen filogenia empiezan a hacer experimentos pero la mayor parte de los que hacen filogenia no hacen ningún experimento los astrofísicos no hacen muchos experimentos no he visto yo ningún astrofísico que haya dicho vamos a chocar dos estrellas de neutrones ¿no? por ahora no entonces se puede hacer ciencias sin hacer experimentos el problema es que es más difícil es más difícil porque el experimento te permite controlar una variable y al controlar una variable las islas y eso te permite determinar causas que no voy a meter no he querido tampoco meterme en el asunto de las causas porque en filosofía de las causas también hay unos líos con las causas la gente se pega allí también igual que los de la realidad y tal entonces no he metido pero en principio si puedes hacer experimentos es más fácil si no puedes hacer y eres cauto puedes llegar a buenas conclusiones y estás haciendo ciencia ahora lo tienes más difícil ¿vale? el problema es si encima las observaciones que haces son más cutres o dependen de constructos muy por ejemplo empiezas a decir el PIB pues claro una cosa es decir los pájaros tienen un tamaño de pico tal o cual el PIB ya no es el tamaño que estés mirando fácilmente aquí por ejemplo en España el PIB cambia según la definición que el gobierno cada dos o tres años como les interesa entonces ahí todavía tienen más problemas porque incluso las observaciones ya son están más contaminadas de teoría a la hora de empezar pero vamos se puede hacer perfectamente de ciencia sin hacer experimentos metiéndose con la estadística esta semana tenemos tema con el CIS que también es muy gracioso el tema de la estadística tenemos un pequeño problema de sonido que si pasamos el micro hacia allá se acopla entonces repetiremos la pregunta para que luego quede grabado en el vídeo porque si no luego queda un poco mal en primer lugar ¿se oye bien? José quería felicitarte porque me ha gustado mucho tu charla y es físico ¿eh? soy físico pero no chulo porque creo que has encontrado un punto justo por un lado de ser escéptico con la ciencia pero no ser negacionista que es muy importante pero quería hacer dos ratizaciones si me permites una es que cuando has hablado de Einstein en varias ocasiones la teoría de la relatividad general has dado la impresión de que un poco fue como producto de su actividad celular pura y simple lo cual en gran medida es verdad pero no totalmente porque la teoría de la relatividad general fue posterior a la teoría de la relatividad especial fue una ampliación y la teoría de la relatividad especial con los experimentos de Michelson-Morley y el hecho de que no se encontrara una velocidad absoluta relativa respecto al Eter hicieron reflexionar a Einstein sobre esa imposibilidad de definir un sistema de referencia absoluto como el caso de Newton aunque es verdad que fue una gran construcción mental y el deseo de simplificación y de belleza y utilizar la hermetida de Riemann que había sido desarrollada hace 50 años antes o 100 años antes tuvo un papel innegable pero también había hechos experimentales entonces eso me gustaría simplemente que alguien no puede ser un gurú que se sienta y saca una teoría del inverso por sí misma porque eso no es así por lo menos incluso para los físicos y por otro lado también quería defender también lo que has dicho quería matizarlo es decir que una gran parte de los trabajos científicos son falsos o están falseados o tienen un sesgo que es verdad y eso es difícilmente evitable porque somos todos seres humanos y tú lo has dicho muy bien estamos bajo la presión de la publicación para conseguir dinero porque si no se acaba nuestra investigación entonces si quieres que no siempre hay un sesgo para favorecer los resultados que nos vienen bien eso es indudable pero hay una solución y la solución está en el propio sistema científico y es la crítica mordaz que se hacen entre compañeros entonces los propios compañeros se hacen de esa crítica que a lo mejor uno no tiene tengo que deciros porque yo soy investigador que hay muchos artículos científicos casi la mayoría que pasan desapercibidos se publican porque pueden no estar mal de todo pero no son tan importantes los que son realmente importantes la selección natural los hace surgir y bueno creo que eso es todo gracias a ver lo primero sobre el experimento de Michelson-Morley ese tema precisamente se ha discutido en filosofía de la ciencia muchísimo hasta que punto el experimento de Michelson-Morley fue realmente concluyente y hasta que punto influyó o no influyó en Einstein y en eso no me voy a meter porque no soy un experto en ese tema pero desde luego ahí hay posturas encontradas y hay gente que dice que el experimento no fue concluyente y que Einstein tampoco le hizo mucho caso o que incluso no lo tuvo en cuenta pero bueno no soy un experto en historia de la ciencia lo que sí que han mencionado es que lo que yo he dicho es una simplificación primero no se le ocurrió a Einstein solo ni mucho menos y eso que es el caso casi en el que una persona ha avanzado él solo más y aún así echó de mano de un montón de gente que trabajó desarrollando partes de la matemática sobre todo que él no era capaz de hacer es decir aún así trabajaba con más gente esto es uno de los riesgos que se corren en la aproximación histórica y es que uno siempre tiende a simplificar las cosas más de lo que realmente sucedió respecto a lo de la crítica estoy completamente de acuerdo si la ciencia funciona yo he concluido eso también es gracias a la crítica ahora a mí me da la impresión y esto es una anécdota ¿vale? una anécdota es una evidencia que no hay que fiarse mucho pero no tengo otra cosa porque no soy un sociólogo de la ciencia que he estado estudiando el tema este pero mi impresión es que en mi área que es la genética esto de la crítica ha ido cayendo 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 cuando yo hacía la tesis la gente que iba a los congresos iba con el culo apretado porque tú salías allí y había un montón de gente dispuesta a destruirte y en cuanto se te iba medio milímetro cualquier cosa no tenían ninguna comiseración hoy en día yo he visto aquí en Valencia en un congreso internacional hace dos años gente decir cosas puramente pseudocientíficas y nadie dijo ni mu ¿por qué nadie dijo ni mu? yo me imagino por distintas cosas yo tampoco lo dije porque digo a ver yo soy el típico claro en el culo pero joder aquí hay 300 personas igual me linchan nosotros ¿por qué no dijeron? pues igual algunos lo dijeron porque ya os digo que yo soy consciente por ejemplo de que decir ciertas cosas pues te gana enemigos y desde luego lo que he visto es que hoy en día tú vas a un congreso de genética y allí nadie critica nada nada es verdad que luego los papers de una manera más o menos elegante se critican las cosas o simplemente haces como que no lo han escuchado y dicen bueno ha dicho una gilipollá corramos un estúpido velo que nadie lo cite y se acabó pero criticar criticar yo creo que estamos una impresión personal no tengo ningún estudio de cómo ha evolucionado la crítica pero es mi impresión personal por intentar sintetizar tu charla ya no te resume eh has afirmado que el método científico como tal no existe como un modelo entonces solamente podemos entender la ciencia con lo que ha resumido al final es ciencia porque funciona y ya está un segundo por si no queda luego el sonido que Juanjo estaba diciendo que dentro de la charla si José ha dicho que el método científico en sí no funciona ¿cómo tenemos que entender eso o cómo lo resumiría aquí José? a ver el método científico eh primero si piensas como un protocolo que tienes que seguir un paso otro paso otro paso y llegas al final eso es absurdo tú vas al laboratorio y no te dice nadie mira esto es lo que tienes que hacer ahora porque este es el protocolo tienes metodologías eso sí tú sabes que para hacer una amplificación de ADN pues tienes una metodología aplicas y se supone que amplifica el ADN cuando le parece al ataque o cuando le parece a los primers o a quienes tengan que parecer a veces funciona otras veces no hay manera pero tenemos unas metodologías pero una receta completa de un paso otro paso otro paso no hay de hecho hay una persona que yo odio profundamente que es Fede Yelabel Fede Yelabel lo digo mal porque se joda es uno de los peores filósofos de la ciencia que ha habido nunca y ha destruido a la humanidad pero dijo algo que tenía mucha razón es decidme una regla la que consideréis la más sagrada y violable en la física y yo os enseñaré un montón de ejemplos en la historia de la física en la que esa regla se ha violado sistemáticamente para hacer ciencia y la habéis aceptado la conclusión eso él lo llamaba anarquismo metodológico yo os digo que yo lo llamo arte que era como menos fuerte ¿vale? anarquismo es como llevas un mono y voy a el mono en el laboratorio y salga algo las cosas no funcionan así pero sí que tenía razón en que no hay ninguna regla que sea completa tú tienes que seguir siempre por desgracia no es así tal vez en algún momento alguien consiga consiga realmente hacer un protocolo y decir así es el método científico si alguien lo consigue eso no van a ser los filósofos yo como hay filósofos para que luego me peguen en la cena creo que los que pueden llegar son los que están haciendo inteligencia artificial los de inteligencia artificial sí que están haciendo cosas muy interesantes en ese aspecto y están hablando todo el rato de redes bayesianas redes de consecuencias y cosas así igual en algún momento consiguen decir mira este ordenador sí que es completamente racional y así es como hay que hacer las cosas a lo mejor ellos no consiguen ahora el día que consigan eso no va a ser trivial la receta va a ser complicadísima si es que lo consiguen pensaba que no sabía primero por el tema de la creencia pero bueno también la cuestión del método las cuestiones más simples se responden antes y según resolvemos cuestiones simples tenemos que abordar las cuestiones más complejas con lo cual el método recetal deja de ser válido en un momento para responder las preguntas cada vez para el empleo eso significa que en el momento en que hayamos unas cosas muy simples es por su tiempo en un momento que tenemos que ir cambiando la forma de hacer las cosas porque las preguntas cada vez se han hecho y se han hecho las preguntas bueno no se oirá luego sino en la charla que estaba comentando que las preguntas y las cosas que se hacen en ciencia se piden por las más simples y va cambiando el entorno y las respuestas que hay que ir buscando eso creo que corresponde con la frase a hombros de gigantes que decía no sé quién lo simple resuelto y vamos a lo complejo que es el reto desde luego distintos problemas requieren de distintas aproximaciones o hay aproximaciones que funcionan mejor para resolver unos problemas y otras que funcionan mejor para otras pero ni siquiera a priori sabes cuál es la que va a funcionar tenemos problemas abiertos hay muchos científicos que están trabajando en esos problemas y algunos consiguen soluciones y otros no ¿por qué han conseguido soluciones? podríamos copiar y hacer lo que esos científicos han hecho pero es que te vas a aproximar a otro problema y la receta no te vale entonces cada aproximación requiere un método distinto pero es que además no sabes cuál es a priori el que va a funcionar con lo cual más allá de unas recomendaciones generales de molaría que tuvieses evidencia molaría hecho pues no se puede formar sí bueno esto es lo que he estado hablando hay una cuestión es sobre ¿es verdad la física de Newton? es una lo que estamos haciendo ya os he dicho son mapas de la realidad la física de Newton es un mapa con una escala un poco más gorda la de Einstein es un mapa con una escala más finita y la física de Newton se sigue usando hoy en día para el modelo de cosas y funciona bien porque con ese mapa te vale pero no es falso es aplicable bueno si es falso no es falso ahí nos metemos en un problema que sí que no me atrevo porque los filósofos luego ya sí que me van a pegar con razón es que eso luego no se oye si vamos hablando no se oye perdona había una pregunta ahí pues es muy chula la charla me gusta mucho y yo creo que tenemos que aprender mucho sobre filosofía de la ciencia para la ciencia la yo te puedo te puedo hacer tu opinión sobre a partir de lo que nos estás contando sobre los consensos científicos nosotros estamos hablando ahora de los consensos científicos y en particular me viene ahora a la cabeza el consenso científico sobre el origen antropogénico del cambio climático perdón porque luego si no queda recogido en la charla están preguntando sobre los consensos científicos y el consenso científico en el tema del cambio climático y el origen antropogénico del mismo a ver el problema el problema que tenemos es yo he dicho que no nos tenemos que fiar ni de nuestro padre ni de nuestros maestros ni de nadie pero claro tú me preguntas del clima yo no tengo ni idea del clima no sé ni cómo funciona la atmósfera ni cómo funcionan los modelos que predicen el clima por lo tanto o me fío de lo que dice el consenso si es que hay un consenso ¿vale? o me fío de lo que dice el consenso de los expertos o si sospecho que pueden haber problemas con ese consenso pues puedo hacer esfuerzo de entender lo que están haciendo pero entonces me tengo que convertir en un experto la única manera de discutir un experto es convertirte en un experto tú también se puede hay pistas sobre si algo está yendo mal porque las comunidades no son completamente uniformes por ejemplo a lo mejor imagínate que los científicos del clima están totalmente engañados resulta que no hay ningún cambio climático pero que los yo qué sé imagínate una vez me dijo Antonio Rivera el de la radio que es meteorólogo han acercado los los aparatos de medida a las ciudades y las ciudades están más calientes eso es algo que hay que descontar porque si no descuentas eso estás sobrevalorando el cambio climático yo qué sé yo no soy un experto en eso pero ves los meteorólogos no son los mismos que los que estudian la ciencia del clima entonces si tú ves que entre ellos hay discusión racional y que no tienen buenas respuestas unos a los otros pues puedes empezar a sospechar de que ese consenso no es muy sólido pero es un problema muy complicado a no ser que te conviertas en un experto respecto además el problema del cambio climático le pasa un poco como al problema de si el tabaco causa cáncer o no causa cáncer es que son problemas muy complicados porque no puedes hacer experimentos qué vas a hacer vamos a coger 100 tierras 50 tratamos de una manera y 50 de otra y esas 100 tierras dónde están si solo tenemos una y encima ni siquiera podemos controlar lo que estamos haciendo con ellas entonces cómo eres capaz tú de contestar preguntas del tipo qué pasaría si en la tierra hubiese pasado algo que ya no ha pasado es una pregunta muy chunga llegar a tener una respuesta sólida sobre eso es chungo ahora como están haciendo una estadística bayesiana al final yo supongo siempre que sale algo de bayes está bien bayes es bien ahora ya sí que me de todas maneras si eres Trump puedes negarlo todo y ya está o sea que bueno a mí lo que me parece es que con todo lo que has dicho queda un poco difícil distinguir qué es ciencia de qué no es ciencia porque cómo cómo dirías así a grandes rasgos una persona me dice oye pues yo creo la memoria y eso está demostrado científicamente cómo distinguir la pseudociencia de la ciencia digamos así en los perdón para que quede arruado cómo se distinguiría la ciencia de lo que no es ciencia brevemente brevemente eso se llama en filosofía de la ciencia el problema de la demarcación de la demarcación qué es ciencia y qué no es ciencia normalmente se distingue entre ciencia y pseudociencia es el problema de la demarcación más típica yo creo que además hay mala ciencia problema científico ese problema es un benignal y ahí vamos ahí de nuevo lo que hay son hay gente que ha intentado dar una respuesta así esto es así por ejemplo Popper dijo es ciencia lo que se puede falsar y lo que no se puede falsar no es ciencia y le contestaron como la astrología la astrología es falsable tú dices que los capricornios mañana se van a morir todos en principio es una afirmación falsable el problema es que luego no haces caso cuando no funciona entonces no es nada fácil y además siempre hay cosas entremedias ahora lo que sí que se han dado son una serie de reglas generales por ejemplo yo que sé que me viene una de las cosas que más gracia me han hecho de los libros de filosofía que hacen una gracia tremenda es leer un libro sobre pseudociencia escrito por filósofos sobre qué es la pseudociencia y uno de los criterios que me hicieron mucha gracia es el criterio de Cushing es decir la gilipollas decía en ciencia por lo menos intentan decir cosas coherentes en pseudociencia en la mayor parte de las veces dicen gilipollas es decir esto hubo un físico que dijo no está ni mal es que ¿cómo voy a decir si está bien o mal? si es que no llega ni animal es que esto no es tu tiempo de cogerlo ese es un criterio ahora no toda la pseudociencia es así de gilipollas por ejemplo lo del chi de los chinos energía chi que es eso de la energía chi energía tenemos unos ciertos tipos de energía potencial tibética pero energía chi ¿eso qué mierda es? eso no es nada eso es una gilipollas ahora ese problema es un problema complejísimo aquí hay gente que ha dirigido tesis doctorales sobre el tema y que por el momento mi impresión como no experto en el tema es que hay un continuo y hay unas ciertas características en las que uno se puede inspirar pero una respuesta así completa que un filósofo acepte ninguna ahora sí que se pueden dar respuestas de cara por ejemplo a legislar ahí puedes decir como quiero legislar vamos a llegar a una definición más o menos práctica que no sería yo que la tendría que hacer ni muchísimo menos pero algún filósofo a lo mejor podría decir ahora siempre van a haber casos que están entre Pinto y Valdemort bueno la pregunta la segunda ¿no has contestado en toda la charla ¿por qué creen en la tierra? pregunta pertinente que es la respuesta del título de la charla no ha sido contestada ¿por qué creer en la ciencia? pero está la foto ahí coño esto que podemos confiar creer en el sentido de confiar en la ciencia creo que básicamente la idea general pero ya os digo que esto es una idea muy general porque hay gente que la ha criticado racionalmente antes apelas a la creencia y el título apelas a la creencia sí creencia esto es algo que en la lista de ARP ha suscitado sus más y sus menos lo de la creencia es algo que asusta mucho a los escépticos a mí cuando empecé a leer libros de filosofía pues también me llamó la atención pero es que creencia es una cosa que crees ya está entonces el conocimiento es una creencia los filósofos en la definición clásica que dan que luego se puede discutir los filósofos lo discuten todo tu hijo el otro día lo de uno más uno o dos yo le pregunté por entretenerme un rato es que su hijo estudia lógica matemática y le dije a ver lo del uno más uno o dos ¿cómo va? ¿no lo podemos? ¿estamos suficientemente justificados? y entonces dijo hombre sí pero es bueno y ya se puso en un bucle que estuvo una hora entonces que ellos se toman las colas son rigurosos ¿vale? pero aparte de eso el principio es la respuesta tradicional es conocimiento es creencia verdadera justificada una creencia algo que tú crees que es verdad es decir que en el mundo pasa vale aquí hay un ordenador esto es conocimiento sí ¿por qué? porque es verdad está ahí el ordenador porque además hay un montón de gente aquí que está de acuerdo que está el ordenador aquí ¿estáis de acuerdo? sí ¿vale? entonces estoy justificado para decirlo pues entonces eso es una creencia verdadera y justificada y por lo tanto se considera conocimiento un poquito un poquito que si había algo ya ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? para planificar un poco antes de ir al artículo de bien antes para tratar la cuestión del método de la disopución del método del método de la disopución y el método de la disopución no va a ser la disopución pero en caso si existe un método y tipo no tradicionalmente se ha distingido la data del piente entre método del método del método del método existe un conjunto de pautas o de reglas seguidas mecánicamente no van a conducir el método científico no creo que en eso estás de acuerdo pero no falta la contrastación de las hipótesis científicas que está en el método de la disopución es una ciencia que está más ante el pautado por ejemplo en estadística si hay contrastado una época de estadística tenemos la que sean muchas frecuencialistas porque ahí es un software que apegas a un programa que te se trata igual es lo que yo con respecto a eso si tuvimos entre el contexto del público y del contexto de la conciliación ya dijimos que el contexto del cubimiento no está claro que hay un método científico como un poco de relación con el general pero cuidado porque igual en el contexto de la conciliación sí que podríamos hablar de cierta aunque luego depende del tipo de coches que tengas que no es pausal o que no es estadístico o que no es que no la constate es igual pero a mí los procedimientos son bastante pausados si el científico no lo respeta tiene una sanción hay que esto es difícil que luego porque no se va a escuchar bien el tema el tema de la pregunta sobre el círculo de Viena en contexto de justificación pero en fin a ver esto del contexto de descubrimiento y contexto de justificación es lo que yo he intentado resumir aquí básicamente los positivistas del círculo de Viena dijeron por una parte está cómo tú llegas a tus hipótesis y por otra está cómo las justificas una vez que has llegado a ellas ¿vale? el cómo llegas a las hipótesis puede ser muy idiosincrático ya te digo puedes haberla soñado puedes haber pensado mucho sobre ella pero el meollo de la cuestión está en cómo las justificas cómo las justificas ahí podríamos estar más cerca del método de hecho un valeriano es es vallesiano como yo bueno no yo soy como él él es el maestro y yo pues si valeriano es vallesiano pues la verdad que es el vallesiano en principio uno podría pensar hombre si tú aplicas la diferencia vallesiana a todas tus hipótesis pues el resultado final que es una probabilidad posterior es decir los vallesianos tienen el problema de que no te van a decir al final esta es la solución te van a decir de todas las soluciones que se me han ocurrido ¿vale? de todas esas la probabilidad que le voy a dar a cada una es esta esta y esta yo veo que eso está muy bien como ideal y que si fuésemos mentes super inteligentes vallesianas completamente racionales eso funcionaría y lo tendríamos resuelto el problema de la justificación el problema es que no somos mentes completamente racionales primero ¿qué probabilidad vas a dar a cada hipótesis a priori? es un problema conseguir que todo de hecho esto lo diste tú el otro día en la charla que aprendí aquí conseguir que todas tus probabilidades sean coherentes ya es un problema muy complicado y desde luego podrías en principio escribir un programa que hiciese eso pero yo no he visto a ningún científico que haga eso en la práctica y además luego el cálculo puede ser extraordinariamente complicado los de inteligencia artificial que utilizan redes vallesianas utilizan normalmente la naive es decir la más facilita porque ya es complicada si empezamos a poner redes vallesianas completas el cacao que se llama de cómputo es que no acaba nunca y encima tienes el problema de que luego te venga otro señor y te diga no tenéis ni puta idea la hipótesis que había que haber visto era esta otra y como no has tenido en cuenta no me vale para nada todo lo que has dicho entonces tienes limitaciones prácticas ahora sí que es verdad yo diría que hay reglas más o menos negativas es como en la pseudociencia si uno empieza a tirar las reglas a tirar las reglas a tirar las reglas pues al final te ha saltado tantas recomendaciones que igual estás haciendo algo mal pero aún así creo que no se puede formalizar del todo sí que desde luego estamos más cerca de tener cosas claras por ejemplo si yo digo aquí hay un ordenador y todos vosotros me decís no, eres esquizofrénico y eso es un libro no es un ordenador pues yo incluso aunque sea esquizofrénico tendré que decir pues mira me resulta extraño pero me lo voy a creer igual no me estáis engañando todos ¿vale? ¿se sería paranoico? entonces sería paranoico si soy esquizofrénico y paranoico entonces ya mal entonces sí que lo veo mejor pero aún así en la práctica y desde luego en la práctica científica en filogenia se hacen aproximaciones valencianas pero es que hay las evidencias están tan tan pautadas que lo podemos hacer pero fuera de eso por el momento yo no lo veo y ya me gustaría que fuésemos completamente así cuentan una anécdota que posiblemente sea apócrifa en Yale que estaban discutiendo acerca de presupuestos y uno de los físicos teóricos decía que con una mesa un boli unos papeles y una papelera lo tenía resuelto y el de filosofía dijo ¿papelera? ¿para qué? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? no olvidás eso ya dos cosas una es que así como mencionante todo Trump tiene su opinión en el caso de David Hughes también tiene su contraparte que es Kant que también es un gran filósofo un poco para contradecir a la idea pero la idea es que David supiendo que aposta la idea es que no hay ideas que no pase por la experiencia pero Kant le da cuenta de eso y dice oye hay ideas que no tienen ningún tipo de experiencia y le llama categorías como el todo o la nada o sea yo no tengo ninguna experiencia del todo ninguna experiencia del nada y sin embargo la idea la tengo en mi cabeza entonces eso de que David Hughes digamos es el gran filósofo como todos filosofía es discutible pero lo segundo que tiene que ver y está unido un poco a esto que me ha dado a decir es que yo te escuché varias veces decir que eres escéptico entonces mi pregunta es respecto a qué eres escéptico a la posibilidad de que haya un conocimiento que explique toda la realidad ¿por qué? porque desde el punto de vista de Tomás Kuhn por ejemplo de los años 60 que introdujo el tema de los paradigmas distinguió distinguió fácilmente ¿cierto? que no es que estuviera equivocada la física aristócrita respecto a la física aristócrita sino que ambos respondieron a paradigmas diferentes entonces esta idea de que haya algo así como una verdad que puede explicar todo un conocimiento que puede explicar todo responde entonces a algo que no viene a la realidad por si no queda luego el sonido de la charla acerca de alguna diapositiva que salía Hume y la posibilidad de Kant y lo que es uno y otro y preguntar sobre el tema de los escépticos y respecto a qué ese es escéptico que hay entre también la ilusión del escéptico clásico y el escéptico más moderno sí a ver respecto a Kant ahora sí que ya hemos llegado ¿vale? pero le damos menos a toda metade física futura yo recuerdo que los de filosofía en filosofía los filósofos tienen una conspiración que es destruir el mundo y la forma que tienen que conseguirlo es hacernos estudiar a Kant los problemas de la metade física futura y el puto mito de la caverna de Platón ¿vale? eso yo creo que lo hacen por maldad simplemente entonces es cierto que Kant intentó salvar la metafísica ¿vale? porque Hume yo no he hablado de lo que Hume dijo de la metafísica pero dijo palabras fuertes sobre la metafísica Kant lo intentó en mi opinión fracasó miserablemente miserablemente de hecho él dijo por ejemplo que el espacio era algo que estaba a priori y hoy en día los físicos te dicen ¿cómo que a priori? ¿qué me estás contando? el espacio-tiempo y ni siquiera tenemos muy claro qué es entonces Kant no consiguió rebatir a las cosas hizo una aproximación interesante desde luego y fue un filósofo analítico muy respetable y escribía un poco digamos denso pero eso es algo que por lo menos escribía de una manera completamente razonada y eso es algo que tiene mucho mérito ¿vale? de hecho él ha sido casi que el modelo a seguir después ahora yo respecto a Hume me he dicho dos cosas y no me bajo del burro una se hizo una encuesta se preguntó quién era el filósofo más influyente esto es un hecho se hizo la encuesta la podéis consultar en internet y los filósofos eligieron a Aristóteles y a Hume lo cual me alegró profundamente porque son los que más me gustan y lo otro que he dicho es que inventó la modernidad esto desde luego exagerado ¿vale? digamos que recogió las ideas de la modernidad muchas de las cosas que hoy en día todos pensamos y damos por asumidas no solo en hipestimología que es de lo que hemos estado hablando sino en moral y cosas así las dijo las dijo Hume o sobre qué pensar sobre la religión las dijo Hume respecto a acá creo que no consiguió superar los problemas de hecho hoy en día se sigue discutiendo ¿vale? eso es un tema que no está cerrado ni muchísimo menos cómo solucionar el problema que planteó Hume Kuhn yo cuando leí el libro de la estructura la estructura de las revoluciones científicas recuerdo que me estaba entrando una mala hostia de la verdad cuando uno lee los prolegómenos le entra una sombroniencia tremenda pero cuando lea Kuhn no Kuhn cabrea para que veáis qué tipo de cositas dice el señor Kuhn Kuhn digo Kuhn Kuhn luego cuando consigue reflexionar te calmas y dice bueno dijo algunas cosas que estaban bien ¿vale? otras no tanto algunas bien pero algunas de las cosas que se dicen en ese libro hay un un filósofo creo que es Godfrey Smith me parece que es que dijo si el capítulo 10 de la estructura se hubiese perdido en un taxi la humanidad habría ganado mucho alguna de las cosas que dijo fue los científicos son completamente irracionales y cuando cambian de opinión es simplemente por una convención por una con por una con un cambio parecido al de cuando uno cambia de religión es decir uno primero es newtoniano y luego lo convence el cura y se hace de la relatividad de Einstein esto es alguna de las cosas absurdas que dijo completamente indefendibles luego si que es verdad que en dos líneas dijo a pesar de todo hombre los científicos miden y al final las manzanas o caen a una velocidad o caen a otra y son gente racional creo que he dicho más palabras en defensa de lo que dijo él en el capítulo 10 claramente esa postura es indefendible y él mismo dijo luego cuando siguió en la segunda creo que fue en la segunda edición se añadió un capítulo al final diciendo lo siento mucho la que he liado la he liado parda yo es que era joven y intentó todo el tiempo desdecirse de las cosas que había dicho al menos de muchas luego hay otras que dijo que eran yo muchas de las cosas que he dicho por ejemplo de Zeo y Leiden las defendió Kun y tiene más razón Kun Santo ¿vale? hasta cierto punto hecho con moderación ahora la primera vez cuando era joven se le fue la mano y eso nos llevó a muchos problemas y los filósofos de la ciencia las han pasado canuntas durante un tiempo en ciencia cuando tú le dices a alguien eso lo dicen los filósofos es como vaya mierda ¿vale? porque en el fondo aunque uno no puede hacer ciencia sin hacer filosofía los filósofos de la ciencia en los años 80 se la jugaron es que estaban diciendo gilipollas ya está es así y inspirados sobre todo por el amigo Kun y los que vinieron después hay cosas como el programa fuerte que es de los sociólogos de la ciencia que decían la ciencia no tiene nada que ver con la realidad la ciencia es lo que los congresos científicos dicen y ya está y cuando se muere uno pues ponen otra idea vamos a ver yo ahora te digo que si dejo caer una manzana cae a una velocidad y eso ni paradigmas ni leches lo están mirando si niegas eso te conviertes en un escéptico radical y para acabar ya con la contestación somos escépticos en el sentido moderno del término no somos escépticos académicos aunque tienen más mala fama los escépticos académicos de la que se merecen porque luego tú lees a Carneades y por ejemplo Carneades decía a ver no se puede llegar a la verdad absoluta pero una conclusión tendrás que llegar porque habrá que vivir ¿no? entonces más o menos lo que un escéptico hoy en día recoge la idea de la investigación uno tiene que investigar y una vez que ha investigado llega la conclusión que llega que ya será revisable está acabando el curso de filosofía en Twitter va a ser un curso en 40 tweets que es muy recomendable yo es que quería contestar porque me he sentido un poco escandalizado comparar el paradigma de Aristóteles con el paradigma de Newton porque para mí ponerlos al mismo nivel sería poner como a Hipócrates al mismo nivel de la medicina moderna y yo creo que cualquiera de nosotros si tiene un problema de salud no se va a ir un médico que practique una medicina basada en los cuatro humores digo yo entonces por supuesto que la ciencia avanza y por supuesto que el conocimiento avanza y tiene sus contradicciones yo creo firmemente en que es el único camino en la ciencia porque como muy bien ha dicho José se basa en la autocrítica cosa que en estas escuelas dogmáticas como por ejemplo la homeopatía no se practica ningún tipo de crítica yo conozco amigas y amigos que son creyentes en la homeopatía y no 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 están abiertos a ningún tipo de crítica esto es verdad porque se han hecho experimentos con animales y con niños pero jamás me han dado ninguna prueba y eso justamente es lo que no es la ciencia yo vuelvo a insistir es lo que es creencia pura exactamente lo que es fe que es como una creencia asigiosa y la ciencia avanza por supuesto como también ha dicho José este ordenador funciona la luz funciona es verdad que hay una frontera actual que si uno se está replanteando cuestiones profundas acerca de lo que es de lo que es la ciencia si puede dar respuesta a todo me estoy refiriendo por ejemplo a la teoría de cuerdas ¿no? es otro tema para hablar no quiero pero en lo que es la vida cotidiana la ciencia por supuesto que funciona estamos aquí antes de eso y ponernos del mismo nivel a Aristóteles a Newton a Einstein pues me parece que es un desverío bueno creo que vamos cortando ya si no hay alguna pregunta alguna inquietud muy enorme si no ya os iremos avisando de la próxima charla a través de los canales habituales un aplauso para José Blanco aplausos